Yo quiero darles a ustedes la bienvenida, la bienvenida a todos ustedes que ya estamos aquí reunidos y quiero decirles que las filas, los aviones y los aeropuertos ya se acabaron, ya estamos aquí reunidos. Solo nos separan del mar unos pocos metros y nos separan unos pocos rones de la mejor de las noches que vamos a pasar. Me ha encantado verlos, a unos los he abrazado secos y a otros mojados. Y hoy quiero, si me lo permite, que nos concentremos en las coincidencias, no en las diferencias de los países. Nosotros acá no tenemos países grandes y países chicos. Tenemos diferentes realidades en los países, pero hay una zona constante en América Latina y es el éxito. Quiero entonces que con esa actitud le demos la bienvenida a las diferentes delegaciones de los países que hoy nos acompañan. Empecemos por reconocer a un país, a un país al que Oriflé adora. Allá en ese país tenemos la meta de llegar a una fuerza de ventas de 33 mil. Porque, se preguntarán algunos, queremos llegar a 33 mil. Porque fueron 33 los mineros rescatados, porque fueron 33 los días que estuvieron sepulcados. Y porque 33 mil es una meta suficientemente desafiante como para los líderes que tenemos en ese país. Y déjenme les digo que ese país es allá en donde la marca Oriflé es más conocida que en todos los países de América Latina. Estoy hablando de un país allá al sur del continente que se llama Chile. Y a Chile siempre los saludamos así. Un aplauso para la delegación de Chile. Bienvenidos, bienvenidos, chilenos. Muy bien, vienen también hoy.